Es imposible no conmoverse frente a una marea de personas que participan en una votación. En cierto sentido, es la democracia en su forma más simple. Pero en el fondo había una sensación molesta de que aquello no iba por buen camino. Mucha gente en Cataluña quiere un país independiente, no se identifica con España. Esta ansia de independencia, que se remonta a siglos y que está enhebrada en la historia de Cataluña, desembocó de pronto en el 1 de octubre de 2017. Se les había prometido este referendo, una promesa que hizo el gobierno local en Cataluña. El gobierno central de Madrid había prometido que el referendo no se iba a celebrar. Allí estaba la policía para impedirlo. No se sabía cómo iban a pagar el referendo. No podían imitar que la gente votara. Había demasiada gente, demasiados colegios. Sí, es maravilloso ver a tanta gente en la calle, pero detrás sigue estando el hecho de que es ilegal y va a terminar mal. ¡Viva Cataluña! Son las siete y pocos minutos aquí en Barcelona. Estamos fuera de una escuela y ahora avanzaremos entre la multitud para ofrecer una idea de la situación. La mayoría de los colegios electorales eran escuelas. Se corrió la voz de que la policía trataría de cerrarlos muy temprano en la mañana. Nadie sabía cómo iba a desarrollarse el día. Todos estaban allí, sabían que querían votar, pero no cómo lo iban a lograr. Si el colegio electoral abriría y ellos iban a poder emitir su voto, o si iban a tener que luchar por él. La organización para realizarse el día de hoy. El referendo fue impecable. Había abundante documentación sobre cómo incorporar a personas de todas las edades para proteger los colegios electorales. Esto se explicaba muy bien. Y también cómo ejercer la resistencia pasiva. Obsérvese la demografía. Las diferentes personas que acudieron están decididas, dicen, a ejercer su derecho democrático que es votar por la independencia. Había más de mil colegios electorales y diez mil policías nacionales. Tuvieron que desplegarse por toda Cataluña. Se movían en grupos de unos cuarenta. Si se hacen los cálculos, no hay efectividad policial posible. La situación era extremadamente tensa. Las personas estaban apretujadas y formaban un bloque sólido. La policía intentaba separarlas una a una. Deberían ser las diez de la mañana cuando pensé. Esto se ha convertido en una situación muy volátil. Si lo que vemos aquí se está repitiendo en toda la región, va a haber un problema. Será un día muy difícil. ¿Ya estáis contentos? ¡Eh! ¿Represores? ¿Estáis contentos? ¡No! ¡Fascistas! El elected datasets das Andressa Pausas! ¡Bogar! ¡Fascistas! El Líder! ¡Fascistas! El L drugs. El L gehabt бросito. Por el grado, hasta el segundo parte B lugar. ¡Allá! ¡Mo began! Norá! ¡Slan,start! Norá! ¡Slan,start! Y ha pasado,úaos! Vamos a bajar, a ver qué está pasando allí delante. Mark y yo transmitíamos en vivo y vimos la fila de furgonetas de la policía. Algo sucedía. Avanzamos por la calle sin dejar de transmitir y nos encontramos una sentada. Parte del plan de resistencia pasiva era no dejar que la policía saliera. Primero no la dejarían confiscar las urnas, pero si llegaba a entrar y hacerse con ellas, no la dejarían salir. La tensión fluctuaba. Había momentos de relativa calma, cuando parecían mirarse y analizárselos a otros. Pero también había momentos en que los cantos se conectaban a un palmo de la cara del otro. ¡Cataluña antifascista! Estábamos en medio de una entrevista con alguien que explicaba cómo quería ejercer pacíficamente su derecho democrático a votar. Queremos democracia y derechos civiles. Explicaba apasionadamente por qué creía que podía hacer lo que estaba haciendo. Somos personas pacíficas que queremos votar y expresar lo que deseamos para nuestro país. Y luego, Bang. La multitud empezó a retroceder y el mar de personas me arrastraba. Es una de esas situaciones en que casi puedes levantar los pies del suelo y no te caes porque la multitud compactada te transporta. Cuando empezaron a golpear con los bastones y a lanzar balas de goma, me agarré de Ed, el camarógrafo. E intenté garantizar que pudiera seguir filmando sin tropezar. La gente regresaba abriéndose paso a la fuerza y yo seguía agarrado a él. Con los ojos hacia abajo para protegerlos de las balas de goma. Hasta ese momento piensas, tengo que hacer fotos de esto y de aquello. Son unos pensamientos relativamente estructurados sobre lo que uno necesita. Pero luego, cuando sucede algo así, ese tipo de mentalidad se esfuma y uno filma lo que tiene de Ed. Una sentada pacífica de repente dio un giro radical y la policía logró salir de allí usando lo que debo describir como una violencia notable. Poco después, alguien se me acercó con una bala de goma del tamaño de una pelota de golf. Se parecía muchísimo a una pelota de squash, pero era sólida. Esto es lo que están disparando y podía causarte mucho daño si te alcanzaba. Están disparando. Bueno, lo dejamos aquí y volveremos más tarde. La reacción internacional fue muy crítica de la forma en que el gobierno central y los tribunales de Madrid utilizaron su policía para impedir esta votación. Nadie esperaba que la violencia policial alcanzara tal nivel, y esto es mucho decir, dado que casi todos los países respaldaron a Madrid y a España al decir que la votación no debía llevarse a cabo y que era ilegal. Sin embargo, todos condenaron a España por la forma en que trató de detener la votación. Fue completamente injustificable ordenarle a la policía que hiciera aquello fue una locura. Un gran error de juicio por parte del gobierno central español. Pero si se le ordena a la policía nacional que cumpla con su deber, lo haga. Al gobierno central le preocupaba una crisis constitucional. Al final él mismo creó una crisis por su cuenta. Venezuela quizás deba ser uno de los países más rindos del mundo, en vez de pobre. Existe una enorme desigualdad entre los que tienen y los que no tienen. ¿Y qué está sucediendo? Que los desposeídos están alcanzando unas cifras enormes. Es una especie de ruptura del orden público a gran escala. Visitamos un hospital que contaba con 400 camas. Había 170 personas allí y no tenían suministros médicos. No hay prácticamente suministros de sangre, ni de oxígeno, ni de medicamentos. No se pueden realizar operaciones. Los enfermos acuden y se les atiende, pero en realidad no reciben tratamiento de ningún tipo. Visitar ese hospital, en un país que es rico en petróleo, y ver aquellas condiciones. Fue espantoso. Se trata de una población enojada. Gente que está frustrada y no tiene nada que perder. Es muy difícil entender de pronto una situación. No sabes si la gente está a favor o en contra del gobierno. Uno tarda en orientarse, en saber qué está sucediendo y hacer un diagnóstico de la situación. Esto puede resultar bastante estresante. En muchos lugares, cuando un periodista cubre una insurrección con manifestantes y policías antidisturbios, está algo distanciado. En Venezuela, todo el mundo en la calle es un enemigo potencial, por lo tanto, un objetivo potencial para la policía. Un estudio en el que la policía dispara con escupetas, incluso si se tratara de perdigones, sigue siendo muy peligroso. Todos estaban bien preparados, listos para la acción y con la armadura puesta. Llevaban muchas armas de fuego y eran muy, muy agresivos. Los propios manifestantes también son peligrosos. Llevan con filo en el motor. Tienden a dejarlos caer. Tienden a no alzarlos suficientemente lejos. Y luego, los lanzan. No van a donde deben ir, sino hacia uno. Entonces, de repente, se escucharon unos gritos de ahí vienen, ahí vienen. Empezamos a oír a la gente gritar y luego, como en una película, yo podía escuchar los acelerones de las mutuos. Vroom, 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 ya están aquí. Y uno sencillamente sabía que la policía estaba en camino. En ese preciso instante, justo cuando la tensión iba en aumento, empezaron a caer proyectiles de gas lacrimógeno a nuestro alrededor. Un verdadero diluvio. Primero es el gas lacrimógeno y luego llega la Guardia Nacional con escopetas. Se crea un caos. La gente de todos lados corre en todas direcciones. Eso va a continuar todo el día y se pondrá más violento. La situación está muy tensa ahora mismo. Cuando el gas lacrimógeno envuelve tu cara, los ojos te lloran descontroladamente, tienes una horrible sensación en las cosas nasales, en la boca y en la garganta. Fue muy, muy desagradable. Había mucho gas que causó una gran confusión. La multitud corrió en estampida y nosotros con ella. Llegamos al final de la calle y todos estábamos en la esquina, dando vueltas, con mucho calor, empapados en sudor, con escozor en los ojos por los gases lacrimógenos. Las cosas se habían calmado, estábamos cerca de la iglesia y todo el mundo parecía un poco más sosegado. Fue en ese momento cuando Stuart y yo decidimos hacer una toma. En cuanto levanto la cámara para empezar a filmar, todo el mundo a nuestro alrededor se echa a correr. Hay otra estampida y aparece este grupo enorme de policías en motocicletas, también enormes, que vienen avanzando hacia nosotros. Se está librando una batalla, una batalla mental que tiene lugar en tu cabeza. Se te acercan estos tipos, no les va a gustar nada que apuntes hacia ellos con la cámara. Yo sabía que aquella era la toma que necesitábamos, lo sabía muy bien. Para mí, esa es la gran toma, la que explica el aterrador de la situación. No hay escape posible frente a unas motos conducidas a toda velocidad por expertos. Se te vienen encima sin remedio. Quizás un angelito estuviera tirando de mi hombro para ayudarme a escapar. Tú intentas ponerte a prueba para ver cuánto puedes hacer que dure esa toma. Gustavo, nuestro productor local, dice que no podremos escapar de allí. Ellos se desplazarán demasiado rápido. Miro hacia atrás y efectivamente, ya casi están sobre nosotros. Por reposición de las cámaras, parecería que Gustavo y Richard no están filmando, pero lo están haciendo. Nos tienen de pie inmóviles, con las manos alzadas en el aire y los cascos quitados. Este es un momento aterrador. Pasaron los primeros de ellos y luego yo no podía creer lo que estaba haciendo un tipo que bajó la escopeta. Y luego soltó un disparo. Gustavo, recién que te han herido. Estaba filmando en mi disparado. Cuando nos pasaron por al lado, levantamos las manos, así y todo, nos dispararon. A nuestro productor lo han herido en el brazo. Ha dicho que ya le pasó antes y que le volverá a pasar. Es muy valiente. La policía está jugando en serio, está jugando al duro y va a reprimir esta demostración a toda costa. Uno trata de mostrar lo que está sucediendo. ¿Por qué la gente se echa a la calle a protestar? Lo que dicen es, el gobierno no escucha lo que estamos diciendo. No tenemos dinero para alimentos y estamos hartos. Ya se trata de Venezuela, de la primavera árabe de 2011 en Egipto, o de los en Siria. Estas son personas que se enfrentan al gobierno. Y le dicen que no hacen lo que ellas creen que es justo. Queremos libertad. No queremos a Maduro. Maduro, vete a Cuba. Maduro, vete de aquí. Queremos libertad. Hoy hay huelga nacional. Hoy hay paro nacional. ¡Viva Venezuela! ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¡Liverdad! ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¡Viva Venezuela! El año pasado fue el más mortal registrado en México. La violencia relacionada con las drogas ha invadido todos los rincones de la sociedad y del país, afecta a todos y está absolutamente en todas partes. Acapulco estaba en el epicentro de los peores episodios de violencia. Nos interesaba la influencia de los grupos criminales, cómo sus tentáculos se habían extendido por todo el país, y Acapulco era un buen ejemplo. Por eso le preguntamos a la policía si podíamos acompañarlos en un recorrido de patrullaje. Avertencia de viaje más reciente de la CIA para partes de México y en particular esta, no te molestes en ir si eres turista. El motivo, dicen, es que los niveles de riesgo de asesinatos son tan altos que se asemejan a los de Irak y Syria. De hecho, aquí, durante un mes el año pasado, más de dos mil personas fueron asesinadas en guerras de drogas. En esta patrulla llegamos a un pueblo, y fue una experiencia grotesca. Nos encontramos con una escena del crimen en la que menos de 24 horas antes, ocho personas habían sido asesinadas. Así que aquí es donde he notado a alguien, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué cayó uno? Habría un cuerpo en este lugar. ¿Qué cayó otro? Otro aquí. Había agujeros de bala en todas partes, salpicaduras de sangre en el suelo. Otro aquí, otro allí. Flores y velas donde la gente había muerto hacía poco. La última de las escenas del crimen es esta, y se pueden ver los agujeros de bala del tiroteo. Son ocho en total, así que se trata de un golpe bastante grande y organizado. En realidad fueron de persona en persona, y me refiero que estaban disparando a Bocajarro. No solamente así, sino así. Las víctimas se escondían. Fue bastante impactante ver a sus familias, sus esposas, sus madres y hermanas realmente traumatizadas. Fue muy, muy triste. Y solito mi hijo estaba aquí. Hasta que mi hermano estaba aquí. Había mucho dolor. La gente estaba molesta por lo que había visto y quería justicia. Quiero justicia por mi hijo, porque era un niño todavía. Me decían que esta no es mi primera ni mi segunda vez. Es mi tercer hijo. Mataron a toda mi familia. Es una zona de conflicto. Es una zona de conflicto. Aquello era verdaderamente horroroso. Yo me sentía muy, pero muy triste cuando nos fuimos. Es un nivel de brutalidad y de tragedia que resulta muy difícil de entender cuando se viene de una sociedad como la sociedad en que yo vivo. Imagínate si algo así sucediera en Sori Unacni. Aparecería en los periódicos de todo el reino mío. Y aquí es algo casi sin importancia. Al día siguiente nadie lo recuerda. Entonces decidimos tratar de llegar hasta los que producen aquello que está alimentando todos los problemas. Los llevaron a las montañas A una casa modesta Con un portal grande Allí nos presentaron a un tipo Que obviamente era jefe Viejo sindicato de agricultores Pero esto queda abierto a interpretación No llegamos así como si Aquello se había preparado con mucho tiempo Había que hacer varios contactos Ellos no saben quién eres Pueden pensar que eres un agente encubierto De la agencia antidrogas americana Caemos en una situación estúpida Donde pueden matarnos Estos tipos no se ven a sí mismos Como mafiosos En realidad Solo se consideran hombres de negocios Y agricultores El jefe no llegó a admitir que cultivase opio Pero dijo que cultivaba Lo que cultivaba para sobrevivir Si es una familia grande Pues no te alcanza Si siembra chiles y tomates Tienes que buscarle de otra manera Una de las primeras historias Que nos contó cuando comenzamos a hablar Fue sobre cómo lo habían arrestado No fue un arresto ordinario Habían aparecido tres helicópteros Black Hawk Y eso no es para cualquiera Pido una orden Pero ellos me dicen que Que no, que no está en orden Y me agarran y me tiran al suelo Y me sacan La patada Podían parecer muy normales Pero estaban involucrados En un negocio muy peligroso En muchos sentidos Si se quiere Eran algo así como los soprano mexicanos El jefe era muy afable Pero no había que olvidar Que era un personaje peligroso Se trataba básicamente De una entrevista Pero nosotros éramos los entrevistados Yo he almorzado con muchos de estos granjeros Y son personas realmente encantadoras Y agradables Si tienen que matarte Te matan Pero son buenos amigos entre ellos Hizo la llamada telefónica Y se nos permitió subir a la jungla Allí nos recibieron agentes de seguridad Muy bien equipados Con ametralladoras Y los rostros ocultos detrás de bandanas Nos llevaron al campo de amapolas Fue un trayecto de una media hora Por un terreno bastante accidentado Entonces llegamos a una especie de descampado Parecía que habían despejado por completo El medio del bosque Para poder cultivar amapolas Así que este es el aceite de amapola Que se convierte en opio ¿Y luego en qué? Heroína, morfina Y todo este campo es de eso El clima es perfecto Y el cultivo se da de maravilla Entonces ¿por qué no? La demanda es muy alta Mientras la demanda sea alta Y sabemos que Estados Unidos Es el mayor consumidor Se seguirá produciendo Son conscientes de lo que pasa Cuando les preguntan si saben Que con eso se produce heroína Te responden Sí Y luego les preguntan Si saben que la heroína Genera muchos problemas Te responden Sí, pero para nosotros Es solo otro producto Si exigen aguacates Cultivamos aguacates Es interesante la relación Entre lo que sucede aquí Y en digamos Acapulco Pero nadie piensa en eso ¿Verdad? Esto es lo que hay para hacer aquí No tenemos otra opción Recuerdo que un granjero me dijo Yo sé que es veneno Pero si no produzco este veneno Mi familia se va a morir La historia del huevo y la gallina Hablabas con ellos Y tenía claro Que existía una amenaza real De que las pandillas rivales Vinieran Y les robaran la cosecha Si no tenemos un arma Para protegernos Nos matan Nadie sabe cuánto dinero Ganan los carteles de la droga Pero son miles y miles Y miles y miles De millones de dólares A nivel nacional Se trata de absolutamente Cada ciudad Y cada pueblo En diferentes niveles Ya sea mediante las drogas O mediante la delincuencia El problema se perpetuó En la totalidad De esta sociedad Donde la criminalidad Es completamente normal Si se ha incrementado Un poco la violencia Y la verdad Pues eso a mí Me conviene Fuimos a conocer A un asesino Tengo varios clientes Y tengo Bastante trabajo Nos explicó con lujo De detalles Los trabajos Que estaba haciendo Yo trabajo para empresas O gente empresaria O gente Que no está en el medio De la delincuencia Por decirlo así Ahora mismo Hay por ahí Gente de negocios No carteles Que contrata a este tipo Con el objetivo De que elimine a rivales Gente que se escudan Para En uno Para poder hacer De sus techorías Y que ellos Queden impunes Si necesito arreglar Algo en mi negocio Y creo que a mis socios Está robando parte De mi dinero Sencillamente agarro Y llamo a este tipo Las personas Con que él trabaja Mujeres de negocios Como él mismo Querido puntualizar Piden cosas horribles Como cortar manos O cabezas Es un nivel Que ya se sale De la escala De violencia Es curioso Que él no haya visto Motivos para sentir Ningún tipo de remordimiento Y aunque sea Bastante agradable Y nos trate Con amabilidad Es un individuo Muy peligroso La violencia Ya es norma En esta sociedad Es un gran desastre Y nadie Con quien hablamos Lleve fin De hecho Consideran Que va a peor El problema Es tan grande Y está tan arraigado Que no parece Que tenga solución Se ha convertido En parte de la sociedad Tanto los niveles De delincuencia Como la gran cantidad De dinero Que ésta genera Garantizan Que México Siga sufriendo Durante mucho Mucho tiempo El Salvador El Salvador es uno De los países Más peligrosos Del mundo Todo lo relacionado Con la Mara Salvatrucha O Mese 13 Lleva a extremos Su lema Es asesinato Violación Control El número 13 Se usa En ceremonias De juramentación Hacen cosas Como matar A 13 personas O violar A alguien Durante 13 minutos Hay algo Muy inquietante En la ausencia De motivos Obvios Para cometer Toda esta violencia Es una organización Muy intimidatoria Te unes a ella O ella te mata Una vez que te integras No la puedes abandonar La MS 13 fue fundada Por refugiados políticos Que huían de la violencia En El Salvador En los años 80 Una pandilla Que despegó En Estados Unidos Es de fabricación Americana No creerías Lo malos que son Creo que la administración Trump ha decidido Centrarse en la pandilla Su violencia Y amenaza Para los americanos No son personas Son animales Y nos encargaremos De ellos Trump va a devolver A muchos salvadoreños Los vamos a sacar Por miles Existen entonces Quienes apoyan La idea De devolver A estos criminales Violentos Algunos de ellos Ya han regresado Lo cual está causando Un problema En El Salvador La miedo Montarse en un avión Para ir a uno De los países Más peligrosos Del mundo Sabes que es un sitio Controlado por las pandillas Justo el día Que llegamos Hubo 23 asesinatos En los primeros meses De este año Hubo casi 500 asesinatos A manos De la MS 13 Fuimos a un mercado Y pensamos Que sería Un buen lugar Para capturar La vida cotidiana Parecía Que la gente Se dedicaba A sus asuntos Pero luego Pasa un coche Con policías Armados En la parte De atrás Y recuerdas Que te encuentras En una zona De tensión Había policías Por todas partes Y hacia las 6 De la tarde La tranquilidad Era realmente Asombrosa Es como si alguien Apagara la luz Y lo que era Un área Bulliciosa Y concurrida Se volviera Desolada En minutos De repente No hay nadie En la calle La violencia De las pandillas Es tan extrema En ciertos barrios Que la gente No se riesga Pasear de noche La policía Está casi Militarizada En El Salvador Tienen un extenso Programa Durante la noche En el que salen A patrullar Las calles Y a buscar Pruebas De actividad De las pandillas Me era difícil Seguir las conversaciones Sobre lo que buscaban Y las voces Constantes En la rabia Como no los entendía Dependía del tipo De lenguaje corporal Cómo se movían Y conducían El sentido De urgencia Da bastante miedo Pues vas por calles Completamente vacías Y sientes la amenaza De la policía Todos van vestidos De azul marino Con unas armas enormes Has perdido amigos Cuatro Todos asesinados En este trabajo Patrullando con la policía Nos sentimos un poco Boyeristas Contemplándolo Todo con curiosidad Intentabas imaginarte Rápidamente Cómo sería la vida Detrás de aquellas Puertas cerradas Sentías que eras El foco de atención Fueron a un área Frecuentada Por la MS-13 Había un bar Bastante animado Serían Las dos O las tres De la mañana Todos estaban En fila Contra la valla Hombres y mujeres Los cachaban bien Incluso En las partes íntimas Y no protestaban Ni gritaban No puedo creer Lo que estás haciendo Se percibía Un ambiente De fatalismo Habrán dicho Bueno Acaba de llegar La policía Ahora nos toca Salir con las manos Sobre la nuca No había que decirles Lo que tenían que hacer Todo parecía Muy natural La policía La policía sospecha Que las pandillas Utilizan este bar Está registrando A estas personas En busca de tatuajes Quizás drogas También armas Cualquier cosa Que delate la afiliación A ciertos grupos Buena parte de mí Pensaba No vamos a llegar A visitar una prisión Y si lo hacemos También pensé Nos van a mostrar A los reclusos Modélicos Pero no nos van A enseñar A los verdaderos Pandilleros Los tipos Que en realidad Dirigen la prisión Y que dirigen Sus pandillas Desde la prisión Nos topamos Con otro bloque Y entramos en él No nos habíamos Dado cuenta Pero no debíamos Estar allí De repente La puerta De una celda vacía Se llena de tipos Que empiezan A desplazarse Por los barrotes Estaban literalmente Colgando Y nos miraban Con insistencia Y había Cientos de prisioneros Mirándonos Percibía el peligro Pero sabía Que no podían Hacerme daño Mejor imposible Lo mío Era filmar Los cuerpos Estaban amontonados Y cubiertos De tatuajes La luz Era genial Todo perfecto Yo intentaba Aprovechar la escena Que había creído Imposible De obtener Estaban apretujados Con tatuajes De MS-13 En todas partes Unas pintas Siniestras Menos mal Que había Una reja Entre ellos Y nosotros Tenía A un tipo Meciéndose Sobre su hamaca Y mirándome Fijamente A otro Que sacaba Las manos Por entre los barrotes Unas fotos Realmente Impactantes En realidad Era muy inquietante Mirar a Cordelia Pegada a la puerta De reja Hablando Con aquellos hombres Se encontraba A centímetros De ellos Parecían muy amenazantes Pero querían participar Estaban dispuestos A conversar ¿Cómo van a acabar Con las pandillas En El Salvador? No creo que lo hagan No lo creo El problema Es el presidente Que no hace nada Muchos de ellos Habían venido de América Decían que habían sido Deportados injustamente Estaban desesperados Por volver A pesar de que Algunos admitían Que habían cometido Crímenes violentos Nos enteramos De que habían asesinado A un joven En lo que se podría Llamar Los suburbios De San Salvador La capital Nos detuvimos Estaban en un sitio Pelado Árido Cuando nos acercamos Estábamos un poco Indecisos Pues no sabíamos Con qué nos íbamos A encontrar A la vista De todo el mundo Había un muchacho De 18 años Muerto a tiros Por primera vez Fui testigo De la realidad De la MS-13 Y su brutalidad De pronto sentimos Que habíamos obtenido Nuestra prueba De violencia Relacionada Con las pandillas En El Salvador Aunque resultara Trágico Era la razón Por la que Estábamos allí Y luego Por supuesto Muy rápidamente Se hace evidente Que una mujer Que aparece Es la madre Del joven Asesinado Es una situación Delicada Un familiar Llega a la escena Del asesinato Y yo me encuentro Entre el cadáver Y aquel miembro De la familia De repente Daba la sensación De que estábamos Invadiendo Un momento íntimo De una familia ¿Qué hago? Esto forma parte De la escena No quiero Entrometerme Es una situación Difícil Y sí La filmé Ella me vio Y yo la vi No corrí Hacia ella Pero tampoco Retrocedí Tú intentas Ilustrar De algún modo La gravedad Así como El nivel De violencia De los que Esta pandilla Puede ser capaz También intentas Ilustrar su impacto En las familias Estoy completamente Inmerso En lo que sucede En cuanto tengo El ojo En la cámara Entro en ese mundo De documentar Lo que hay Frente a mí Metieron el cuerpo En una bolsa De celofán Y literalmente Lo arrojaron Sobre la parte Trasera De una camioneta El golpe Contra la superficie Metálica Fue para mí Bastante perturbador Tratar de no caer Luego la madre Llama al policía Este le quita Al cadáver Unas zapatillas Deportivas Desgastadas Y se las entrega A ella La madre Las toma en la mano Y las mira Como si fueran Todo lo que le queda Fue sencillamente Una especie De recordatorio Atrás de lo poco Que vale la vida En aquel sitio La tragedia De El Salvador Si se quiere Es que existe Este número Reducido De personas Que han cometido Delitos Y regresan Al país Pero también Hay muchas otras Que se ven obligadas A volver Porque nunca Hicieron el papeleo Pertinente Estas personas Regresan A un país Que es mucho Más peligroso Que el que abandonaron Lo que sucede Con las pandillas En El Salvador Como bien aprendimos Es que dejarlas Es casi imposible En cuanto entras En una pandilla Intentar salir Es en sí Una sentencia De muerte La pandilla Recluta A mucha gente Que se siente perdida Gente Que está desesperada Gente Que quizás Pueda llegar A realizar Los actos Más horribles Pero no todo el mundo Se involucrado Con el objetivo Inicial De hacer eso Precisamente Se involucraron Porque se sintieron Perdidos Más o no todo el mundo Más o no todo el mundo Pero lo hacen en pequeños grupos, casi siempre que contrabando con las pandillas, lo cual es muy peligroso. Tanto es así que se ha creado una especie de concepto en el que las personas se reúnen para ir en masa. La cantidad ofrece seguridad y el fenómeno resultante ha dado en conocerse como la caravana. Aquello lo han nunca visto, miles y miles de personas. Un notable espectáculo. Hay imágenes increíbles tomadas desde arriba en las que se puede apreciar la escala de la caravana. Nunca habíamos visto este desplazamiento de miles de personas caminando al unísono como si fueran una sola. La caravana se convirtió en un foco de atención porque surgieron imágenes de multitudes que se dirigían a Estados Unidos. Lo hacían a pie, muchas veces atravesando selvas y ríos. Lo que resultaba sorprendente era que había muchos hombres y mujeres, pero casi la mitad eran niños. Muchos de esos niños nacen en la caravana. Una buena forma de describir la desesperación es cuando estás en un embarazo ternino. Empiezas a caminar miles de millas hacia Estados Unidos y das a los por el camino. Es difícil imaginar el grado de desesperación. Los países centroamericanos de donde vienen sufren una terrible violencia de pandillas. Presionan a la gente para que se une a la pandilla. Si no lo hace, matan a la familia. También está la pobreza. No hay trabajo ni dinero. Y en última instancia, es eso de lo que intentan escapar. Viajaban convencidos de que Estados Unidos abría los brazos y les diría, pueden entrar sin problemas. El presidente Trump había dejado claro que aquello no iba a suceder. ¿Creen que vamos a dejar que esa caravana entre en este país? El presidente Trump dijo, son criminales. Vienen a América a quitarnos nuestros trabajos. Lo que buscan es una nueva oportunidad económica. Esto no tiene nada que ver con el asilo, sino con entrar ilegalmente a nuestro país. Desde un principio estaba claro que cuando se acercaran, él iba a decir, cerraremos la frontera si es necesario. Más les vale regresar, no van a entrar al país. Lo que fueran a solicitar no importaba cuando nunca iban a ser bien recibidos. Pero seguían llegando. Lo interesante era que nadie sabía hacia qué punto iban. La frontera tiene casi 2,000 millas de largo. Se suponía que Tijuana fuera el mejor lugar. Está justo al lado de San Diego, y es uno de los puntos de cruce más concurridos en Estados Unidos. Para mí lo sorprendente de Tijuana en la zona costera es la valla del muro fronterizo que cruza la playa y se adentra en el agua. En Marea Baja puedes bordearla caminando, pero la policía fronteriza te pillará al momento. Es un concepto muy raro ese de observar una valla en la playa y lanzarse. Pero allí está San Diego y aquí está Tijuana. Allí está el sueño y aquí casi el sueño. Estados Unidos refuerza la seguridad a lo largo de la valla, lo cual podría hacer que más gente intente cruzar de forma ilegal. Pero hay que recordar que la mayoría de los inmigrantes no quieren cruzar ilegalmente, no quieren violar las leyes, quieren solicitar asilo. Realmente creen que una vez en Tijuana, cuando los vea la patrulla fronteriza norteamericana, dirá, Sí, tienes razón. Necesitas ayuda. El caos de la llegada estaba garantizado, que no temían a dónde. Las instalaciones no podían hacer frente a miles y miles de personas y familias que necesitaban atención. La autoridad local les buscó un centro deportivo con un campo de béisbol, donde improvisaron refugios como mejor pudieron. Los más vulnerables y enfermos fueron alojados dentro de la instalación, donde colocaron algunos lavabos y duchas temporales. Y punto. Cuando comenzaron a llegar, se encontraron con una manifestación contra ellos que también plantó cara a la policía. No son inmigrantes, sino invasores de nuestro país. Los manifestantes bajaron hasta el campamento. Hubo que enviar a la policía antidisturbios para que los separara de los integrantes de la caravana. Esto es lo que preocupa a las autoridades aquí. La posibilidad real de enfrentamientos violentos entre los manifestantes, tal vez los propios migrantes y, por supuesto, los policías, atrapados en el medio. La información que se divulgaba describía a los inmigrantes como si todos fueran delincuentes. Y la gente tenía miedo. La mayoría de los que vienen es gente mala. Por supuesto que da miedo y que la gente dirá no queremos que toda esa gentuza venda aquí con sal de Dios que enfermedad a violar mujeres y quitarnos empleos. Creo que esto fue lo que motivó la manifestación y la ira hacia ellos. Si uno visita estos campamentos y conoce a estas personas, verá que nada de eso es cierto. Hay una gran cantidad de niños y familias. Decir que todos son delincuentes es simplemente injusto. Yo vi entrar por las puertas del gimnasio a una mujer con su pareja y una bebita. Se llamaban Olinda, Juana y Juana respectivamente. Juana había nacido unos días antes de que la caravana iniciara su recorrido. En aquel momento, Juana tenía unas seis semanas de edad y un poco de tos. Supimos un poco más sobre la historia de la familia, una historia triste. El hermano de la mujer era un gáncer. Que había matado a at least una persona y había estado involucrado en los asesinatos a muchas otras. Tenía tres órdenes de captura por doble homicidio. Ella lo entregó a las autoridades y esto la marcó. La pandilla la perseguía. Las autoridades le dijeron, tienes que salir del país. No podemos protegerte. Era el caso clásico de personas que esperaban tener asiento. Entonces se vieron en aquel gimnasio con muchas otras familias y sus bebés. Pero cuando hay tantas personas viviendo juntas en un espacio reducido, la propagación de enfermedades es un hecho que puedes dar por sentado. Constantemente seguía viniendo y llegando más gente. La situación era de deterioro continuo. Una noche llegaron varios autobuses llenos. A la mañana siguiente fui a filmar y pude percibir el cambio. Las condiciones se deterioraban muy rápido. Hablamos con el personal médico que ayudaba y decía, Esto es una crisis humanitaria. Ahora están en espacios reducidos y ahí es donde las cosas se pueden complicar. Había adultos enfermos junto a niños pequeños. El desastre absoluto estaba garantizado. Enseguida notamos que la gente tosía. No tenían muy buen aspecto, sobre todo los pequeños. Luego volvimos al gimnasio para ver a la bebita Juana y sus padres. Los llamamos y nos dijeron, ya no estamos en el campamento. No se han evacuado de emergencia al hospital local porque la salud de Juana ha empeorado. Juana estaba en cuidados intensivos y no había forma de entrar al hospital para filmarla, pues la sala de pediatría no permite la entrada a extraños. Entonces hablamos con el padre de Juana, Juan, y le dijimos que queríamos ver cómo estaba su hija. Le preguntamos si podía filmarla él mismo por nosotros. Salió con imágenes de su hija con un aparato de respiración. Se veía muy pequeña y vulnerable, nada bien. Cuando vi las imágenes por primera vez pensé, espero que sobreviva. Uno se preocupa cuando ve a un bebé cámara de oxígeno. Al mismo tiempo, creo que todos pensamos, gracias a Dios, está recibiendo tratamiento. Porque si se hubiera quedado en aquel campamento, quizás la historia no habría terminado como lo hizo. Unos días después, Juana comenzó a responder a la medicación y le dieron el alta. Las personas no pueden vivir durante un periodo prolongado de tiempo con este nivel de insalubridad y propagación de enfermedades. Y Juana se convirtió en un símbolo de ello. Los migrantes de la caravana no viven la dulce vida en el complejo deportivo. Lo hacen en condiciones muy difíciles. Hubo una noche en la que cayó un aguacero torrencial. Al día siguiente fuimos al campamento y la gente parecía abatida. Había ropa colgada por todas partes. Basura esparcida por todos sitios. Las duchas y los lavabos temporales estaban atascados. Aquello se desintegraba ante nuestros ojos. Para entonces habían llegado más migrantes de la caravana, por lo que el campamento se llenó más. Estaba restringido el complejo deportivo, pero se desbordó hacia las calles. En las últimas 24 horas el ambiente ha cambiado por completo. Hay muchas más personas. La cola para la comida que dan los marines avanza lentamente. El campamento ya está a tope y yo no estoy seguro de que esto sea sostenible. La gente no se quedará viviendo en estas condiciones. En algún momento alguien va a decir, debemos que salir de aquí porque esto es demasiado peligroso. Poco a poco empezamos a ver que la gente se iba. Echaban a andar hacia la frontera con Estados Unidos. Las cosas han cambiado mucho más rápido de lo que esperábamos. La gente dice que ya basta. No culpan a nadie en México. Dicen que el campamento no cuenta con las condiciones para tantas personas. ¿Y qué se van? No transcurrió mucho tiempo antes de que les impidiera acercarse a la frontera a una unidad de antidisturbios que se encontraba bloqueando los puentes. La policía mexicana había notado que se trataba fundamentalmente de familias. No tenía ningún deseo de pelear con ellas. Siempre resultará chocante ver, por una parte, a la policía antidisturbios con escudos cascos y un aspecto que intimida. Y por la otra, a unos niños de 3, 4 y 5 años que juegan a sus pies. En general había un ambiente muy tranquilo. Y de repente se desató un infierno. De pronto el grupo que se encontraba hacia la derecha del puente se le escurrió a la policía antidisturbios. Y entonces se generó el desorden, que se extendió como un incendio forestal, de buenas a primeras, todo el mundo empujaba. De repente, literalmente miles de personas nos pasaban por el lado corriendo. Yo diría que esto se ha vuelto bastante caótico. Han cruzado las líneas policiales y ahora mismo corren hacia la frontera. El caos era total, no había quien parara. Los antidisturbios estaban desbordados. La que se ha leado pensé, echa a correr. Y al principio uno no puede enterarse de lo que está sucediendo. La carrera hacia la frontera no era directa, pasaba por debajo de un puente y sobre una pequeña colina. Luego bajaron los enormes canales de aguas residuales. Recuerdo claramente lo empinadas que eran las paredes del canal. No podías correr por ellas porque eran muy inclinadas. Y maniobrar por el canal era verdaderamente difícil. Había una corriente de aguas negras y un pequeño puente por el que todos cruzaban. Recuerdo que yo iba filmando y casi me caí. Todo el mundo empujaba para cruzar. Había gente descalza que llevaba consigo todo lo que tenía, incluidos sus hijos. Durante todo el recorrido veías a los familiares ayudarse entre ellos. Corrían con sus cochecitos, corrían con sus mochilas. No creo que supieran lo que hacían. Y me preguntaba si cargarían contra la frontera estadounidense. Porque aquello podría ser bastante peligroso. Donald Trump había dicho que dispararía contra cualquiera que intentara cruzar la frontera. Creo que cuando llegaron a la valla fue que realmente se detuvieron a pensar. Espera un momento. Esto no es solo un asunto de llegar y decir estamos aquí. Porque el recibimiento del otro lado de la valla no iba a ser amistoso. Cuando miramos a través de la valla, lo que vimos fue a la patrulla fronteriza de Estados Unidos bien armada. No era el tipo de recibimiento que quizás esperaban los migrantes. Noté que un pequeño grupo trepaba por la cerca. Encontraron un punto débil y allí pegaban patadas. Lograron abrirse paso. Por primera vez la gente comenzó a cruzar y allí estaban. Habían llegado a Estados Unidos. Pudieron haber puesto las manos en alto y rendirse. Los habrían arrestado, pero el procedimiento de asilo habría comenzado. En su lugar se enfrentaron a la guardia fronteriza, que inmediatamente rió. El recibimiento fue con gas lacrimógeno y balas de goma. También se caían cuando, bien corriendo del gas, varios de los hombres más jóvenes comenzaron a arrojar piedras. Este cacique fue el fin de su suerte. Y aquella, la peor imagen que se podría obtener jamás. Bombas de gases lacrimógenos contra los que habían atravesado la barrera. Como ya vimos, había muchos niños en la caravana de inmigrantes. Y de repente fueron arrastrados a este escenario caótico y violento. Solo seguían a sus padres, pero se dirigían hacia los gases lacrimógenos. Mientras caminaba de regreso, vi a una madre con su hijo. Estaban llorando. Me di cuenta de que el chico tenía síndrome de edad. Y que lo habían alcanzado los gases norteamericanos. Estaba claramente desorientado y muy alterado por los acontecimientos. La familia también. Me sentí bastante incómodo al filmar aquella imagen. Se trataba de un chico muy vulnerable. La sensación que tuve era... Como si lo estuviera explotando. Aquello demostraba la caracterización como criminales de un grupo que estaba muy lejos de serlo. Una imagen puede resultar muy poderosa y para siempre. Por eso es importante documentar estas cosas. Las imágenes de aquel niño dieron la vuelta al mundo. Y también dieron como resultado que le otorgaran asilo en Estados Unidos. Le han permitido entrar porque apareció en televisión. Por mucha pena que me dieran aquellas familias. La idea de que con tan solo presentarse allí las dejarían entrar era muy ingenuo. Poco a poco la gente empezó a regresar a pie por las vías del tren y se le veía absolutamente derrotada. No puede imaginarme lo desalentador que habrá resultado el viaje para todas aquellas personas. Un viaje de meses enteros a pie. Que no valió la pena. Creo que aquel fue casi el principio del fin de la caravana y su intento de llegar a Estados Unidos. Fue siempre un sueño imposible. Lo supimos al día siguiente cuando las personas decían, nos vamos a casa. Se dirigían a las autoridades mexicanas y les pedían que las llevaran de vuelta a la frontera con Guatemala. Si los estadounidenses no los querían y los habitantes de Tijuana tampoco los querían. Entonces, ¿qué sentido tenía quedarse allí? La gente seguirá intentando llegar a Estados Unidos. Eso no va a parar. Las personas migran desde hace siglos. Es lo que hacen los seres humanos para escapar de la violencia o mejorar su vida. Estados Unidos no tiene la obligación de acoger a todos. Esto hay que aceptarlo. De lo contrario, habría multitudes tocando a la puerta de todo país rico. Hay que resolver los problemas en los países de origen. Estos países también deberían recibir ayuda de Estados Unidos y otras naciones para paliar dichos problemas. Hay pobreza extrema. También hay violencia extrema. Y aquellos que vuelven a los barrios con pandillas de los que han intentado huir. ¿Quién sabe lo que les podría pasar? Hay que cuidar a las personas. Es una responsabilidad cuidar a cualquiera que solicite asilo o refugio. Solo se trata de pensar, si me sucediera lo mismo, esperaría que alguien cuidara de mí. Yo sí, y supongo que es lo que esas personas también esperaban. Es fácil centrar la atención en el crimen organizado que opera en México, toda América Central y del Sur. Nosotros lo que queríamos ver era el movimiento real de gente concreta. Es toda una crisis humanitaria. Estas personas escapan de sus propios países porque no tienen dinero o porque las pandillas las amenazan. El tráfico de personas es un negocio no regulado, fuera de control y valorado en millones. Pasan de contrabando cualquier cosa, ya sean armas, drogas, inmigrantes o todo a la vez. Nosotros queríamos estar con los inmigrantes mientras atravesaban México hacia Estados Unidos. Muchos de ellos tienen que pasar por Guatemala. Necesitábamos comenzar nuestro viaje en Guatemala, pero también llegar a las pandillas criminales que transportan drogas y personas de igual modo. Guatemala es como un puerto de entrada a México. A medida que uno se acerca a la frontera, se hace más peligroso por la violencia de las pandillas. Por mucha confianza que te inspiren los lugareños con los que trabajas, siempre te acompaña la molesta sensación de ir a cero desconocido. Estás lidiando con gente muy peligrosa, exactamente con los carteles. Su seguridad está en manos de las pandillas. ¿Sabe que tienen que ir a un sitio y no nos lo dicen? ¿Qué podría salir mal? No sabría por dónde empezar. No tientes a la suerte. Sabíamos que otros carteles operaban allí y no queríamos llamar su atención. Porque estas son rutas de tráfico de personas, pero también de drogas. Llegamos a una ubicación acordada de antemano. Ahora vienen. Pero tenemos tiempo. En cuestión de minutos, varias personas algo desaliñadas salieron de la niebla y la oscuridad. Lo que me llamó la atención de inmediato fue que en aquel grupo había chicas muy jóvenes. Aquí empieza el viaje de miles de millas para estas personas. La mayoría quiere llegar a Estados Unidos. Dependen de los traficantes para que las lleven, pero les costará dinero. Arriesgando nuestras vidas, porque yo sé que es algo peligroso, pero... Y vamos a llegar y para poder ayudar a nuestros padres. Porque ellos han luchado para sacarnos adelante y ahora nosotros también queremos ayudarlos. Y nos dirigimos hacia Las Lomas, en lo que resultó ser un viaje muy especial. El sistema garantiza que lleguen a México y mucho más allá. Algunos incluso creen que los llevan de contrabando hasta ciudades en Estados Unidos. Le pagan bastante dinero a lo que llaman un coyote, la persona que dirige el grupo. Así que es más seguro para todos viajar juntos en un grupo como este. Van pagando todo para que no les hagan daño. Porque si no se reportan, o si viajan solos, sin coyote, los secuestran y los matan rapidito. La ruta es una ruta de contrabando completamente ilegal. El peligro no proviene de las autoridades, sino siempre de las pandillas. Había dos muchachas. Una tenía 16 años y la otra 14. Sabían que el viaje era peligroso. Lo que no creo que supieran era cuán peligroso podía resultar. La verdad es que muchas de aquellas chicas podían ser violadas y forzadas a la esclavitud sexual. Y aquello era verdaderamente desgarrador. Era su ingenuidad lo que me resultaba tan preocupante y también molesto. A todas horas del día, estás en mi pensamiento y me enloqueces. Hubo un momento realmente muy conmovedor. Fue apenas unos minutos antes de cruzar la frontera con México. Yo tengo una hija y se me apretó el corazón al recordar que estaba llena de esperanza y entusiasmo por su futuro. A la vez pensaba en lo que le podría suceder. Ha sido todo un viaje por las montañas. A la vuelta de la esquina, vamos a entrar en México. Me resultaba doloroso despedirme de ellas. Lo juro. Iban a seguir avanzando y avanzando. Pasando de unos mafiosos a otros hasta llegar a la frontera estadounidense. Si uno pudiera agarrarlas y ponerlas en Estados Unidos, o darles dinero para que vuelvan a casa, lo haría. Pero no puede. Cuando se cruza desde Guatemala, se va hacia Tapachula. Si desplazas a personas vulnerables, casi estás garantizando que sean atacadas por bandas criminales, a las que viene asociada la industria del sexo. Se podía ver a las prostitutas en la calle. Algunas de ellas eran jóvenes. Quiero decir, muy jóvenes. Esto hizo que el equipo se sintiera preocupado por el bienestar de las muchachas que acabábamos de conocer. Conocimos a una chica que es prostituta profesional. Es lo que hace ahora, pero no comenzó su vida así. Esta muchacha había cruzado la frontera guatemalteca con un coyote. La vendieron y nunca se le permitió salir. Trabajó como prostituta durante cinco meses para pagar la deuda. Su deuda era de 100 dólares. Era algo asombroso. Los agarraron entre todos. Los violaron, se puede decir, porque no era por nuestro gusto. Tal vez haya sido esa culpa la que la hizo sentirse responsable de lo que le sucedió. Y cualquiera que haya trabajado con historias así sabe que es algo que por lo general le sucede a mujeres víctimas de abuso en todo el mundo. ¿Y cómo sobrevivido? Tengo que echarle ganas porque tengo dos hijos. Y pues los tengo que sacar adelante. A veces trabaja en las calles y a veces en este burdel. Lo cual desafortunadamente no recuerda cuál es el resultado del viaje para muchas de estas jóvenes. Aquello realmente nos golpeó con fuerza a todos. Hay una red global de pandillas que facilita el paso de inmigrantes de cualquier parte del mundo a través de América Central y hacia Estados Unidos. Es como una ciudad de transporte de carga, excepto que la carga son seres humanos. Llegamos a encontrarnos a personas de India, Pakistán, Bangladesh. Nada de lo que esperábamos ver en México. Sus historias y exactamente de dónde provienen son alocinantes. Dos jóvenes con los que hablamos y que venían desde India, nos contaron cómo les habían robado y pegado durante todo el viaje. Hablaron muchísimo sobre la caminata de 10 días que hicieron por la selva panameña. La mafia tiene armas como pistolas y espadas. Y te matan si no puedes sobrevivir en la selva. Si te quedabas atrás, si te lastimabas o te enfermabas, simplemente te pegaban un tiro y te dejaban muerto en la jungla. Parece lo peor que te puedas imaginar en el planeta Tierra. Puedes ver cadáveres en todas partes y el olor de los cuerpos muertos. Lo más sorprendente para mí es que piensan que tuvieron suerte. Nos decían, pero tengo la suerte de seguir vivo. Hay puntos de cruz en Estados Unidos que son pasos fronterizos adecuados y grandes. Uno de ellos es Nogales. El lugar queda literalmente partido a la mitad por el muro fronterizo americano. Tienes entonces al Nogales del lado estadounidense que está en Arizona. Y luego tienes al Nogales del lado mexicano. Vimos a una familia que conversaba de pie a través de una valla. No podían estar juntos físicamente. Nuestro objetivo es encontrarnos con las pandillas que facilitan el movimiento de personas por la frontera norteamericana. Y estamos en camino a una reunión con unos narcos que también trafican con personas. Son una pandilla afiliada al cartel de Sinaloa. Aunque el asesinato de periodistas en México es común, el de periodistas extranjeros es muy raro. Pero estamos lidiando con pandillas. A mí me saluda un hombre enmascarado y con un AK-47 en la mano. El tipo que tenía la Kalashnikov nunca salía afuera. Tampoco nos quitaba los ojos de encima. Puedes mover marihuana, cocaína, ¿qué tal gente? Digamos que vives en Guatemala. Pues me mandas a la gente. Luego me llamas para avisarme. Y es muy fácil cruzar. No muy fácil. Ahora mismo es muy peligroso. A la mafia hay que pagarle para cruzar a la gente a Estados Unidos. Sin duda esta reunión había sido para tantearnos. Porque queríamos llegar a la frontera para ver a las personas objeto del tráfico ilegal. Aunque son pandillas, con ellas es la forma más segura de cruzar la frontera. Sin ellas no tienes ninguna protección. Una de las cosas que tiene lidiar con delincuentes, y yo tengo algo de experiencia en ella, es que normalmente cumplen lo que dicen. No tienen horarios. Como sucede en estos casos, hubo mucha espera. La operación se activaba, se cancelaba, se activaba de nuevo. Empecé a tener mis dudas sobre si iban en serio o si habían cambiado de opinión. Entonces de repente Ulises recibió la llamada. Podemos irnos. Filmar. Empezar a caminar. Si queremos ver el salto, será de noche. No me gusta nada la idea de viajar cuatro horas enteras y otras cuatro de vuelta. En una oscuridad total y absoluta. Estaba preocupada por el equipo, quien viene a buscarte de noche, en medio de un desierto donde no debes estar con un montón de miembros de un cartel. Hay algo que no me gusta. Nos vemos abajo en unos minutos. Ya vamos bajando. Ha tardado una eternidad en decidir si vamos o no. Creo que no tenemos otro remedio que ver a la pandilla que va a llevar a estos emigrantes. Entonces tendré que decidir si creo posible llegar a la frontera y si es demasiado peligroso hacerlo. Insistieron en que el grupo fuera muy pequeño, así que vamos Rechi y yo, con Ulises como traductor. Esta es la carretera donde en unos 15 o 20 minutos nos van a recoger. Vamos por la carretera donde debemos encontrarnos con los traficantes y las personas que quieren cruzar la frontera esta noche. No sabemos cuánto podremos ver ni hasta dónde llegaremos. Fuimos conduciendo hasta el medio de la nave. ¿Por qué pasamos todo este tiempo en caminos de mierda para encontrarnos con personas poco fiables? Estamos locos. Alguien puede ver si regresan. Es la última parte del viaje en coche. Pronto nos dejarán y seguiremos a pie. No podemos mostrar caras porque estos dos muchachos cruzarán la frontera hacia Estados Unidos. Y tenemos personas con nosotros que nos enseñarán el camino. Luego volveremos. Nos condujeron incluso más lejos por los campos, hasta un punto de entrega. Hace falta planificación. Pero vino si es fácil cruzar. Conocimos al coyote, el tipo que acompañaría a un chico. Pues nos ha puesto difícil porque hay mucha, mucha vigilancia. Y también al inmigrante que parecía muy nervioso. Le costaba 5 mil dólares. La familia había logrado reunir el dinero para el comienzo de una nueva vida. Quería cruzar, conseguir un trabajo y cambiarles la vida a ellos. Los coyotes operan determinando en qué parte de la frontera no hay patrulla fronteriza, para lo cual utilizan observadores. Nos acercamos a la frontera. Hacemos una toma nocturna porque está oscureciendo rápido. Parecen muy nerviosos. Vigilan constantemente si viene alguien. En realidad, no se trata tanto de las autoridades como de otras pandillas. Todos usan estas rutas que pueden resultar peligrosas por las luchas entre ellos. Pero los nuestros quieren seguir. De pronto llegamos a un claro y allí tenemos la frontera entre Estados Unidos y México. El chico ya está en la cerca. Pero el tipo dice que nos callemos. Dicen que van a seguir y nosotros tenemos que regresar. Quizás haya gente alrededor. Vámonos. No podemos seguir porque hay sensores de calor en la cerca, pero ellos han desaparecido. Al parecer viene gente. Así que mejor nos vamos. Los tipos parecían muy nerviosos. No iban de paseo. Estamos de vuelta. Fue más aterrador salir que entrar. Ahora esperamos a que vengan a recogernos en un coche. Fuimos hasta la frontera misma. Y los muchachos pasaron. Esto demuestra que con un poco de organización es fácil cruzar esa frontera. Y es algo que el gobierno norteamericano y el mexicano han discutido. La frontera está ahí. No puedes evitar que la gente la cruce. Jim Charleston es un ranchero clásico. Esta es la frontera internacional México-Estados Unidos. Mi rancho es solo una cerca de alambre de púas de cuatro hilos para el ganado. Tiene unas 22 millas de cerca. Y aquella es la frontera con México. Es un hombre de 80 años. Nos mostró un video de vigilancia. Y en él se ven grupos de los carteles, mulas de drogas, que entran en sus tierras. Cada día se le enfrentan los carteles mexicanos de la droga. Están literalmente a la puerta de Jim y él lleva años soportando esto. A un patrullero fronterizo casi lo asesinan aquí en nuestro rancho. El salvaje oeste. Así mismo. Y nos llevó en un largo viaje por sus tierras. Mira cómo se escurren. Uno puede apreciar la vasta extensión del terreno. Sin duda en aquella montaña hay alguien ahora mismo. Los exploradores de los carteles utilizan el lado mexicano de la frontera. Viven en esa montaña. Habrá miembros del cartel mirándonos en estos momentos. Ellos saben dónde estamos ahora mismo. Nos están vigilando. Todos deberían saludar. Los exploradores dirigen las operaciones del cartel de la droga y del tráfico de personas. Yo estaba filmando y podía oír voces. Sabía que el equipo estaba allí, pero las voces venían de allá. Y en la cima de la colina, del lado mexicano de la cerca, empiezo a ver movimiento. Son exploradores del cartel. Se pueden ver mucho mejor en el visor. Sí, aquí se ven perfectamente. Debemos estar a 300 o 400 metros de ellos, al alcance de un rifle. No lo podía creer. Los estaba viendo allá arriba. Entonces Krek puso en marcha el dron para intentar filmar su posición. Veo dónde están. Eso no les va a gustar nada. Hay uno que va saliendo de los árboles. Estupendo. Podíamos ver claramente sus movimientos. Y yo había visto una arma larga que parecía un Naka. Así que sabíamos que iban armados. Creo que acaba de disparar un tiro. No sabemos si iba dirigido a nosotros o si era de advertencia. Yo no oí ningún silbido. No silbó, pero fue un tiro. No creíamos que nos estuvieran disparando. Quizás nos estaban diciendo que nos fuéramos. Ahora gritan también. Y luego oímos varios disparos masivos. De repente vi a dos de ellos bajando la colina. ¿Dónde está Richie? Porque vienen unos tipos a pie por ese camino. Y venían bajando dos tipos del escondite. Están gritando amigo. Suena amigable. Amigable, sí. Entonces dije, bueno, iré a ver si podemos hablar con ellos. Para allá vas, Tío. Vamos a hablar con ellos, Rich. Espera un segundo. No vayas a ir solo. Es un momento en que todo puede salir o bien o mal. Pudo haber salido muy, muy mal. Me preguntaba cuán peligrosos podrían ser aquellos tipos. Muy peligrosos quizás. Pero sopesando las probabilidades, Jim estaba armado. Era un ranchero. Llevaba pistolas y rifles. Y enseguida quedó claro que gritaban para pedirnos algo. ¿Cómo estás? No tengo nada. No hay dinero. ¿Para comprar cigarros? No, no. Yo empecé a amarles. Entonces nos contaron que llevaban unos tres meses viviendo en la colina. Trabajan para el cartel. Sinaloa. Su trabajo era controlar lo que sucedía en la finca de Jim King estaba de pie junto a nosotros. ¿Cuántas personas han pasado? Pasaron once. Ninguno de nosotros hablaba español. Y ellos casi nada de inglés. Gracias. Y allí estábamos charlando de pie a ambos lados de esta pequeña cerca de alambre de púas. Es algo que no sucede todos los días. Quiero decir que es una locura que estemos divididos por un pedazo de alambre de púas. Y algún trozo de línea de ferrocarril. Fue un momento interesante y conmovedor. Las dos partes están allí juntas y tú no sabes cuál de ellas es la víctima. No lo sabes. Puede que Jim sea la víctima porque ellos cruzan. O quizás sean ellos porque son tan pobres que no tienen ni agua. Y viven en una montaña. Es muy fácil considerar malvados a todos los involucrados en este terrible negocio. No está claro cómo podría parecer. Todos en la cadena, excepto unos pocos afortunados, están desesperados. Aquí incluyo a los traficantes de drogas y de personas. Han crecido en estos sitios terribles y se buscan la vida como mejor saben hacerlo. Todas estas personas que vimos durante el viaje trataban de mejorar sus vidas de algún modo. Sé que es ilegal lo que están haciendo. Pero solo escapan de la violencia y tratan de encontrar un trabajo y una vida decentes. Las autoridades a estas alturas ya no tienen forma de detenernos. Y ellos están preparados para correr un riesgo que la mayoría de nosotros jamás ni siquiera consideraríamos. Es una batalla entre el gobierno y las pandillas. Hola. Todos los días este año, más de cinco personas han muerto. Es una locura. Nunca había estado en Río. Es abuso desde hace tiempo porque tiene ese aro de encanto y sofisticación. Es absolutamente sorprendente. Río es un sitio genial. Es todo lo que imaginas que va a ser. Es bello quienes esa playa emblemática en forma de concha. La gente es muy cálida y amable. Hay un ambiente muy tranquilo y muy relajado. Especialmente en las playas. Solo tienes que mirar a tu alrededor para disfrutar de algunas de las hermosas vistas por las que es famoso río. Es el fútbol, la gente en las playas y luego tienes las fiestas por la noche. El ambiente es increíble y sensacional a la vista. Es realmente magnífico y hermoso. Y a la vez. Justo frente a todos estos apartamentos y hoteles hermosos, literalmente al lado de ellos. Hay unas favelas enormes de extrema pobreza. Unos lugares muy violentos y peligrosos si te adentras en ellos. Incluso en el coche desde el aeropuerto vas pasando por favelas. La pobreza no escapa a la vista nada más llegar. Está en todas partes. No es todo este glamour, pero también está rodeado de personas que viven en la pobreza absoluta. Y enormes cantidades de ellas. En este momento hay más de mil favelas en Río de Janeiro. A cierta distancia, las favelas ofrecen una bonita vista. Es como si treparan por la ladera. Son todo un espectáculo visualmente. Sin embargo, cuando te acercas, se hace evidente que estás entrando en un mundo muy diferente. En cada calle hay barricadas. Sí. ¿Y el motivo? Para que las patrullas no puedan entrar a la favela. No es como si pudieras llegar a una favela y entrar así como así. No puedes filmar abiertamente esta parte de la favela. Pero tenemos un contacto. Son zonas cerradas. Nadie del exterior es bienvenido, a menos que tengas a alguien contigo que sea de allí. No puedes pasearte por una favela. ¿Qué haces, Rich? No podemos mostrar la cámara. Nos permiten filmar, pero él nos dirá si debemos parar. Está bien. Nos acompañó un excelente guía. Un joven que dirigía un proyecto para niños en la favela y nos llevaba por los diferentes sitios. Como vamos con un guía, no hay problemas. Todo lo conocen. Sin permiso no habíamos podido dar dos pasos. Nos enseñaba lugares donde podíamos ver grafiti y arte en las paredes. Se percibía un sentido de identidad dentro de aquella favela. Caminas por callejones muy estrechos y mientras tanto la vida transcurre a tu alrededor. La vida es animada, bulliciosa, ruidosa. Pero hay un trasfondo muy oscuro en, digamos, la organización informal de las favelas. Es un entorno completamente único, casi que en otra dimensión. Justo al pie de la carretera se encuentran algunos de los edificios de apartamentos más caros de río. Y del otro lado el comienzo de la favela más violenta. De esa favela sale una gran cantidad de cocaína. Que compran quienes viven en los apartamentos caros al otro lado del carretero. La lucha entre las pandillas y la policía es casi continua. Son combates a fuego limpio. Un incidente con armas de fuego en río es como una guerra abierta que a veces dura días enteros. Nunca te imaginarías que en una ciudad como Río de Janeiro. Verías escenas que son típicas de una zona bélica de primera línea. Equivalente a cualquiera de los incidentes que jamás yo haya presenciado en los entornos hostiles donde hemos trabajado en todo el mundo. Se asemeja mucho más a una zona de guerra que a lo que cabría esperar en una pelea entre pandillas y la policía. Una vez que estabas en aquellos barrios, no podías haber estado en los callejones de Mosul o de Raqqa. No estamos hablando de una escarabuza. Estamos hablando de siete u ocho horas de batalla campal con armas pesadas. Y esto tiene lugar en vecindarios donde la gente desarrolla su vida diaria. Pero la policía dice que usa la fuerza para defenderse. El problema es que esas barras van a parar a algún sitio. Todos los días este año, más de cinco personas han muerto en el estado de Río a manos de la policía. La mayoría de esas muertes ocurren aquí en las favelas. Son cinco o seis personas las que la policía mata cada día. Personas inocentes se ven atrapadas en el fuego cruzado. Tienes la impresión de que en esas favelas la vida no vale mucho. ¿Y esto dónde sucede? Pues a cientos de metros de una playa donde la gente rica disfruta de sus vacaciones. Algo que lo resalta son las imágenes que vimos de un helicóptero policial sobrevolando la favela. Se trata de un sitio muy densamente poblado por familias. Y este helicóptero estaba danzando fuego automático sobre la favela. Es una locura. El río es enorme y el tráfico puede ser terrible. Todos usan aplicaciones para conductores. Por la diferencia de que esta te indica los enfrentamientos entre la policía y las pandillas. En portugués es OTT pero se traduce como dónde está el tiroteo. El navegador por satélite te dice a dónde no ir para no quedar atrapado en un terrible incidente. No cómo llegar rápido a un lugar, sino cómo llegar vivo. Es difícil de entender. Tiene varios colores para las diferentes partes, pero solo ves rojo rojo. Siempre hay uno o dos, quizás media docena o una docena de tiroteos activos. Les sorprendía que no hubiéramos oído hablar de la aplicación antes, porque uno no conduce por una ciudad sin algo que diga dónde la gente se está matando a tiros. Es una batalla entre el gobierno y las pandillas, con la policía como delegado en el medio para llevar a cabo las exigencias del gobierno. Hemos intentado ponernos en contacto con las facciones de la droga. Esa es la favela. Entramos. Ya hemos filmado pandillas en todo tipo de países. Poca luz. Muy peligroso. Necesitas entrar en contacto con alguien vinculado al grupo. Encontramos a un chico que tuvo que sostener largas conversaciones con la pandilla, que él ya conocía bien. Tienes que hacer un gran esfuerzo hasta llegar a convencerlos de que les conviene hablar contigo y contarte por qué hacen lo que hacen. Era una cuestión de confianza. Tenían que vernos y hacerse una idea de quiénes éramos. Fue un encuentro muy breve. Podían ver lo que hacemos, pero no filmar. Nada de cámaras que ni se te ocurra. Nos habían dejado claro que nos matarían en el acto si hacíamos fotos donde nos habían dicho que no podíamos. Muchas veces matan extraños que entran en la favela y que no debieron hacerlo. Querían reunirse solo de noche porque es lo más seguro para ellos. Los detuvimos en un primer punto. Daba la casualidad que aquella noche celebraban una fiesta de cumpleaños. Estaban absolutamente drogados y borrachos. Y era bastante aterrador porque todos tienen una metralladora. Esto es serio. Estos tipos no están jugando. Al día siguiente hubo una redada policial en la que resultó muerto un miembro de la pandilla. Vinimos a enterarnos de esto cuando íbamos a encontrarnos con ellos por segunda vez. Y yo estaba muy preocupada en aquel momento. Sin duda debemos actuar con diplomacia. A todos nos preocupaba que aquellos tipos sacaran unas cuentas locas y pensaran que nosotros teníamos algo que ver con el asunto. ¿Qué pasa si dicen que nosotros llegamos y luego hicieran la redada? Somos nosotros. Nos sentamos en un café y conversamos detenidamente sobre el tema. Queríamos asegurarnos de que no pudieran culparnos de aquella situación. Vamos a relajarnos, nos sentamos, nos tomamos una cerveza con ellos, hablamos. Si no volvíamos, le iban a pensar mal. Listos, vamos para allá. Tengo que decir que todavía tengo mis dudas. Yo no estaba 100% seguro. Un ambiente muy diferente la segunda vez. Aquello era un negocio de verdad. Una verdadera pandilla. Pasamos horas con ellos y no pudimos filmar ni un solo cuadro. Podría haber filmado toda una película. Aquello era increíble. Todo el tiempo que estuve con mi cerveza diplomática frente a aquellos tipos solo pensaba, por favor déjenme filmar, déjenme filmar. Sencillamente increíble. Pero la consecuencia de filmar podía ser tu muerte. De locos. Un auto paró. Abrieron la puerta trasera y había cocaína apilada en todo el asiento de atrás. Hasta más o menos a esta altura, montones de ella. Nunca he visto cosa igual. Después de un par de días de relación fue que la banda de narcotraficantes accedió a hablarnos frente a la cámara. Es la primera vez que nos permiten movernos con libertad por la favela. Hace poco hubo una redada policial y ahora mismo hay otra. Es un área bastante peligrosa. Voy a filmar algo de esto. Siempre estás nervioso. Estás por la policía porque puede llegar y desatar un tirote inmenso. Por ellos porque de pronto pueden cambiar de parecer sobre ti. No hay a dónde correr porque no sabes dónde estás. No podrías salir. Así de sencillo. Nos dijeron que esperáramos en un callejón. No sabíamos qué iba a pasar. Vienen por aquí. Todos van enmascarados y equipados. Muy bien equipados. Hola. Estaban en modo comercial serio cuando llegaron para hablar en cámara. No estaban para tonterías. Parecían amenazantes o sobre todo porque sabías quiénes eran. Me refiero a que caerse a tiros con la policía, matar a gente. Es algo que hacen a diario. ¿Cuántos hay en el grupo? De 50 sin nombres. Se trata de un negocio serio y grande. Necesitan hacer dinero. ¿Cuál es el negocio principal dentro de la favela? Se incorporan a la pandilla porque es un negocio legítimo. Tienes frente a ti a un tipo con ametralladora y pasamontañas. Que mataría impunemente y te explica que tan solo se trata de un negocio. Lo que sucede es que en una sociedad normal este negocio no lo aceptamos. Pero es completamente aceptable en ladrillos. Estos tipos iban bien equipados. No con un AK-47 cualquiera. Sino con ametralladoras bien sofisticadas. La calidad de su armamento era tal que ya quisieran las fuerzas especiales de muchos países estar así de apertrechadas. Es innegable que estos tipos estaban por encima del gángster promedio. Parecían mucho más una milicia que una pandilla criminal. Cualquiera que sea nuestra percepción de lo que es una pandilla criminal. Se consideraban casi soldados. Si la policía entraba y trataba de afectar sus negocios o de alterar su estilo de vida dentro de la favela, creían que tenían todo el derecho de defenderse. Ellos eran el negocio, los tipos clave, lo cual quedaba clarísimo. Nos dimos cuenta de que el hombre del dinero es el tipo. El contador que lleva los libros de las operaciones con la droga. Nos metemos en la parte trasera del auto sin saber muy bien a qué atenernos. Y luego sostenemos la conversación más franca y sincera con este tipo. La policía dificulta tu trabajo. Perfectamente abierto sobre cómo hace el negocio, la cantidad de dinero entrante, la escala de la operación. Nos contaba tranquilamente y sin agardes a qué se dedicaba y cómo funcionaba aquello. Estamos dentro del auto en la favela. Podemos escuchar disparos porque hay una ranada cerca, pero ellos están totalmente relajados. Luego sacaron un fajo enorme de dinero. Aquello era la entrada de dos días. Era meticuloso. Los billetes iban envueltos en elásticos. Había anotaciones detalladas de la fecha y hora de cobro del importe. El hombre era todo un contador. Esperas que todos sean unos asesinos sanitarios y en realidad no lo son. Se trata solo de un negocio y, como decía él, toda la sociedad participa. Parecían muy dispuestos a hablar. Estábamos en su casa y ellos eran el gobierno. Queríamos visitar una escuela que quedó atrapada en el fuego cruzado entre dos bandas de narcotraficantes rivales, además de las operaciones policiales. Queda justo en el límite entre dos pandillas delictivas. También en la ruta principal que utiliza la policía para atacar a las pandillas. Hoy abierto después de permanecer cerrada tres días por los enfrentamientos. Solo podemos filmar en este callejón. Allá al final sabemos que hay hombres armados. Hay más por allí, más por allá. La escuela es un oasis en medio de una zona bélica. Estábamos adentro, entrevistando a la directora, que es genial. Solo saca su teléfono. Es una grabación hecha aquí. Sí, aquí, desde aquella ventana, para ser exactos. Y comenzó a reproducir el audio grabado en su teléfono. Toda una batalla. Una batalla, sí. Imposible. Imposible no, estos son tan solo dos minutos quince que grabamos. Pero puede seguir así todo el día. Los maestros también hicieron fotos de los niños echados al suelo. Asustados. Mientras se desarrollaba el tiroteo afuera. Con las manos sobre las orejas, no aguantan ese nivel de violencia. Solo son niños. Tienen que ir por allí. Por este pasillo. Con ella. Supimos que aquello no era un suceso aislado cuando subimos a la azotea de la escuela. Aquel cartel sobretejado dice, escuela, no disparen. Y es para los helicópteros de la policía cuando realizan operativos. Increíble. No te puedes imaginar la impresión para alumnos de 5, 6, 8, 14 o 15 años. Para mí sería aterrador. No hablemos ya de un niño. En medio de toda esta aventura. También está la tragedia que de pronto se hizo muy palpable cuando conocimos a Andrea. Una mujer encantadora que trágicamente había perdido a su esposo. Era un instructor de Jiu Jitsu brasileño que ayudaba a los niños locales a salir de la calle. También ponía algo de estructura en sus vidas. Estaba en la favela como voluntario para ayudar a los niños a encontrar un camino diferente, fuera de la violencia. Andrea había quedado en asistir a la entrevista con nosotros en el club donde su esposo había enseñado Jiu Jitsu a los niños. Era la primera vez que volvía al gimnasio desde que mataron a su esposo. Entró y la reacción de los niños y los otros instructores fue realmente desgarradora. Fue especial. Los niños se inclinaban y la saludaban. Para ella fue muy emotivo. Mi hijo practica exactamente el mismo deporte y pude imaginármelo en el mismo ambiente. De repente te das cuenta de dónde estás y de lo peligroso que es todo. Aquel momento me conmovió realmente. Se ofrecen como voluntarios para trabajar en las favelas. Hubo una redada ese día. Él huía de las favelas. La policía se acercó y le disparó. Murió al instante. Se dirigía a sus clases. ¿Por qué? Pues porque era negro. Porque iba sin camisa. A menudo no nos damos cuenta de que en Brasil hay un problema racial terrible. Su esposo fue asesinado porque presentaba las características típicas de alguien que podría pertenecer a una pandilla. No estaba llena de odio ni nada de eso. Seguía siendo una mujer amable y compasiva. Y luego, al final de la entrevista, se levanta la camisa y muestra dónde le dispararon. También me han disparado a mí. Nos dice como de pasada. Las políticas de línea dura las respaldan mayormente personas que no se ven afectadas por ellas. Detrás de la actual iniciativa contra las pandillas de las favelas está el nuevo presidente electo de Brasil. El gobierno dice que va a acabar con la delincuencia en las favelas. Su presidente, Jair Bolsonaro, es de extrema derecha. Pero el problema es que a grandes sectores del país no les gusta esto. Solo habíamos estado en Brasil un día o dos y hubo una gran manifestación en las calles. La primera vez que salimos, aquello era una fiesta. Parecía que participábamos en algo así como un carnaval. Es Brasil, así que cualquier cosa es buena excusa para una fiesta. No, había buena música, abundante comida y mucho baile. Primera vez en mucho tiempo que tenemos un gobierno así. La gente saldrá más y más a la calle. Estas personas han salido a la calle porque no les gusta Bolsonaro. Quieren enviarle un claro mensaje, están en desacuerdo con sus políticas y la mayoría lo considera sumamente corrupto. Marcia, nuestra productora brasileña, nos dijo Chicos, no se dejen engañar por una falsa sensación de seguridad. La cosa se va a poner fea. Había un elemento de la extrema izquierda que tenía la firme intención de provocar una reacción de la policía. Richie se mezcla con la gente para sacar las mejores fotos. Nosotros tratamos de seguir el paso. Y siempre hay algo de caos. Veo a unos tipos y decido hacerles una foto. Empiezan a poner las manos frente a las cámaras y luego a envalentonarse. Yo retrocedí porque no quería provocar una situación. De repente, un estruendo. No, 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 ven para acá. El elemento más anarquista del grupo de protesta lanzó fuegos artificiales directamente a la policía. No una pirotecnia por tierra, sino un artefacto incendiario. La policía decide avanzar. Quizás aquello fuera inevitable. Quizás aquello fuera inevitable. Las bombas de gas explotaban a izquierda, derecha y centro. Solo intentamos buscar la salida más segura. El trabajo en equipo es muy importante en una situación así porque yo estoy concentrado en las imágenes. Fácilmente puedo caer en una visión en túnel y no ver lo que sucede a mi alrededor. Intentaron golpearte. No fue nada, solo un renacuajo. Todos tienen que cuidar las espadas de todos porque la amenaza puede venir de cualquier parte. Y gente como Dominique y Marcia es la que nos mantiene a salvo en esas situaciones. Y esto es una zona de guerra. Sería difícil imaginarse lo peor. Es muy fácil ver a estas pandillas como delincuentes peligrosos. En parte lo son. De eso no hay duda. Estas personas son los marginados de la sociedad. Puede existir una política para erradicar las pandillas. Pero es muy difícil implementarla cuando dichas pandillas forman parte de la sociedad y se ve pobreza por todos sitios. Por eso existen y quizás sigan existiendo.